Jonathan hace un relato muy sincero, manifiesta qué fue lo que pasó, que una vez que él lanza el taco, él mismo se dijo, uy, ¿qué hice? No debía hacerlo, yo no debía haber actuado así. Sin embargo, posteriormente, él manifiesta que esto viene desde el codazo en el Zapriza, hace referencia a tiempos pasados y que inclusive en su oportunidad el director técnico le manifestó por qué ese comportamiento y él nos indica que ha pedido ayuda psicológica, que él es objeto de muchas agresiones, le jalan el pelo, lo escupen, tiene muchas agresiones racistas y que tal vez es la falta de control en parte de él, él considera que es a veces una falta de control en cuanto a todo, a reaccionar en cuanto a estas reacciones que se dan de él cuando es agredido por los demás, por el adversario. Perfecto.